El día de hoy vamos a ver 7 errores financieros muy comunes que las personas más exitosas nunca cometen. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Celis Maya y mi misión a través de este canal es ayudarte a que puedas alcanzar el éxito personal y financiero convirtiéndote en la mejor versión de ti mismo. Así que si eres nuevo por acá, considera suscribirte. Y el primer error es no invertir en sí mismo. Las personas exitosas saben que una de las mejores inversiones es aquellas inversiones que hacemos en nosotros mismos, y hay varias categorías. Una de las formas de invertir en sí mismo, por ejemplo, puede ser descansos y vacaciones. Bueno, no necesariamente unas vacaciones costosas y justificar que gastamos 5 mil dólares en unas vacaciones solo porque es una inversión en uno mismo. Puede que lo sea, pero pues hay que tener mucho cuidado con cuánto se gasta. Pero para descansar, recuperar energía, desconectarse del mundo digital tan acelerado, no es necesario gastar mucho dinero. Es una inversión principalmente de tiempo que hay que planear y que hay que estructurar para poder lograrlo. También tenemos la inversión en educación. Ya sea leer libros, estudiar cursos... Digamos que relacionarnos con personas que hagan y estén haciendo realidad las metas que nosotros queremos para nosotros. También es una forma de educación, ver videos en YouTube, leer artículos en internet... Buscar tutoriales y hacer cualquier cantidad de cosas que simplemente incrementen nuestro conocimiento. Es una inversión en uno mismo. Puede que sin costo, gratuita. Puede que con algo de costo, o sencillamente puede que sea una inversión principalmente de tiempo también. Y además invertir en nosotros mismos también se ve en el sentido de la buena alimentación, el ejercicio, cuidar nuestro cuerpo de manera que nuestro cerebro y nuestra mente estén funcionando de manera óptima, lo cual es clave para el éxito. Alimentarnos bien puede que implique una inversión financiera. Puede que a veces alguien coma tan mal que esté gastando suficiente dinero en esa comida mala, que simplemente modificando lo que compra no gaste más dinero. Es una inversión, una vez más, de tiempo, de esfuerzo, de fuerza de voluntad quizás. Y de todas maneras, la parte del ejercicio y la actividad física, el no dejar de moverse, el dejar tanto sedentarismo, también es una inversión de tiempo y también es una inversión de fuerza de voluntad y de esfuerzo. El error número 2 es no pensar en el futuro, en absoluto. Las personas exitosas saben que aunque pueden disfrutar el presente, aunque determinan un presupuesto o tienen una disponibilidad de dinero para cualquier cosa que se les ocurra hacer ahora y realmente saben disfrutar aquel dinero que generan con tanto esfuerzo y el tiempo libre que les queda después de trabajar, aún así piensan en el futuro. Y aún así saben que de todas maneras, si no se encargan desde ya de lo que va a venir más adelante, nadie se va a encargar por ellos de que sea un buen momento. Entonces no se trata de tener la mentalidad extremista de pensar que como mañana nos podemos morir, entonces no vamos a disfrutar, sino que vamos a despilfarrar y a hacer de todo el día de hoy. Ni tampoco la mentalidad es que yo estoy guardando para mi futuro, entonces hoy no hago absolutamente nada, hoy no gasto nada, hoy no disfruto, hoy no salgo, hoy no como. Tampoco se trata de eso, es un balance razonable y porcentual. El error número 3 que las personas exitosas no cometen es vivir por fuera o por encima de sus posibilidades. Porque es que no se trata de que ellos vivan por debajo de sus posibilidades o gasten menos de lo que ganan, porque ganan mucho dinero. Porque es que la verdad, con más dinero se puede gastar todavía más. Y si tú me preguntas, en realidad no hay un límite sobre el cual yo pudiera decir, es que si yo ganara un millón de dólares mensuales, no tendría en qué gastarme ese dinero. No, yo sí tendría en qué gastarme ese dinero si me lo propusiera. No hay suficiente cantidad de dinero que me permita vivir con los lujos más extremos y la extravagancia absoluta, sin que yo me gaste el dinero en su totalidad. Y hemos visto casos reales de muchas personas que han acabado con verdaderas fortunas, simplemente por malos hábitos de gastos. Y siempre hay un siguiente nivel y siempre hay algo más caro que comprar. Si caemos en ese ciclo vicioso, desde que estamos ganando poco dinero, va a ser muy difícil que crezcamos como tal. Entonces es una mentalidad que debe estar desde cero hasta que seamos muy exitosos. El error número 4 es abandonar antes de tiempo. La vasta mayoría de los proyectos se toman más tiempo de lo que la gente cree en producir resultados, o incluso en dar indicadores de si va a funcionar o no. Por ejemplo, yo abrí mi canal de YouTube en 2011, me demoré casi 5 años en conseguir los 100.000 suscriptores, en recibir la plaquita. Y aún así, cuando tenía 100.000 suscriptores, cada video nuevo tenía aproximadamente 1.000 visitas, lo cual era muy raro, porque prácticamente el 99% de la gente nunca veía mis videos. Y luego de 2 años después o algo así, el canal empezó a crecer. Creo que, si no me equivoco, 3 años después de conseguir los 100.000 suscriptores, alcancé los 200.000, y luego un año después alcancé los casi 500.000. Entonces, estamos hablando de un crecimiento que tomó mucho tiempo, que ya llevo prácticamente 10 años en esto. Y que si yo hubiera abandonado a los 3 años, a los 4 años, pues seguramente no me hubiera dado cuenta del potencial y no estaría donde estoy hoy, con este canal de YouTube con cerca de 500.000 suscriptores, lo cual es una locura. Y fue a través de la persistencia y tomó esfuerzo y fue difícil, pero no abandoné antes de tiempo. Para muchas personas esto simplemente no es posible y va a ser muy complicado esperar 10 años. No recomiendo que esperes 10 años para determinar la viabilidad de un proyecto. Yo simplemente persistí, porque los resultados que estaba obteniendo ya eran positivos y porque ya tenía los indicadores claves de que era un proyecto que valía la pena continuar. Pero de todas maneras, hay gente que dice, yo abro un negocio y si a los 6 meses no ha dado dinero y no he podido disfrutar dinero de él, pues lo cierro. No tiene sentido, porque en los primeros meses, incluso a veces en los primeros años, el negocio tiene que alimentarse a sí mismo y si te le comen las ganancias, pues no hay nada. El error número 5 es no ser decidido. Las personas exitosas desarrollan el hábito de ser muy decididas y tener como tal la capacidad de decidirse pronto en cualquier cosa, incluso cuando no tienen toda la información que necesitan. La realidad es que se necesita aproximadamente el 50% de la información para tener la claridad de qué camino tomar. Si tú tienes claras tus metas, tus principios, aquello que quieres en tu vida, aquello que no, lo que te hace feliz, lo que no te hace feliz... Lo más probable es que casi cualquier cosa que tú pusieras en la mesa, analizar dos posibilidades o varias posibilidades o si hacer algo o no hacerlo, pues pudieras fácilmente y a través de confiar en tu instinto un poco, decidirte rápido por si hacer o no hacer o qué hacer específicamente. Pero entonces, esto es algo que se adquiere a través de la práctica, es algo que tú realmente debes reforzar con el tiempo y es algo a lo cual debes habituarte. Porque no ser decidido te mantiene en un estado como de letargo, te mantiene en un estado de incertidumbre, disminuye tu seguridad en ti mismo, disminuye tu autoestima, te hace sentir estrés y ansiedad por lo que pueda venir. Mientras que si tú eres decidido, lo que vas haciendo es forjar un criterio propio para cada cosa que haces. El error número 6 es enfocarse en muchas cosas a la vez, hacer miles de proyectos al tiempo. Y hay personas que se sienten orgullosos de ser multitarea, de hecho muchas mujeres dicen que son capaces de hacer más de una cosa a la vez y yo he visto que son capaces. Pero realmente lo que a veces esto implica es que le demos menos atención a cada cosa de la que le daríamos si nos estuviésemos enfocando de lleno y al 100% en sólo esa cosa. Y esto es más real que nunca y más posible que ocurra en trabajo, en proyecto, en cosas que requieran realmente productividad y enfoque y eficiencia. Que de pronto decir cosas en la cocina o cosas, labores de la casa y otras vainas similares. Pero entonces cuando no nos enfocamos en una cosa a la vez, pues hay varias dificultades. Una de ellas por ejemplo es que el estrés o el estar pensando en aquello que tenemos pendiente de este otro proyecto interfiera en el proyecto que tenemos acá. Por ejemplo, el estudiante universitario que quiere abrir un negocio pequeño por internet, empezar a vender cosas y tiene de pronto el tiempo para dedicarle a ese proyecto, no sé, una hora diaria o le dedica un día a la semana o cualquier otra cosa parecida. Pero permite que las preocupaciones y el estrés de su estudio interfieran con este pequeño negocio por estar pensando en ambas cosas o incluso mientras trabaja en el negocio está estudiando, está leyendo cosas, está hablando con los amigos sobre el estudio y no logra enfocarse en unas cosas dejando totalmente de lado a la otra. Va a ser muy difícil que no haya esa interferencia porque nuestra mente va a estar saltando de lo uno a lo otro. A veces incluso se recomienda cambiar de entorno según el proyecto. Yo estoy acá en este escritorio para este proyecto, estoy en esta otra parte de la casa para esta otra cosa y así. Por esa misma razón hay un problema grande cuando uno tiende a tener muchas cosas en la vida porque es muy complicado que todas esas cosas funcionen a la vez. Lo que te decía también, otra cosa que interfiere por ejemplo, es tu capacidad de dar todo de ti, tu atención, tu concentración, tu enfoque... Todo lo que requiere que tú sencillamente estés presente en la actividad. No se va a dar si tienes montones de cosas en tu mente, es un estrés mental y es una desorganización puramente mental. Lo otro también es que tienes menos claridad cuando vas a tomar decisiones, porque sencillamente si tú tienes muchas responsabilidades o muchas obligaciones, algunas de ellas autoimpuestas, puede que empieces a tomar decisiones en un proyecto por el otro. O que tú digas, es que esto voy a dejar de hacerlo porque es que si no, no me alcanza el tiempo para esto otro. A veces lo mejor que podemos hacer para ser más eficientes y productivos es decirle no a varias cosas y enfocarnos en algo que sea sencillo, simple, que contribuya con nuestras metas, pero que sean una, dos, tres cosas y que podamos enfocarnos en cada una de ellas por completo sin pensar en las otras. Lo último que puede pasar si no tienes como tal ese enfoque y no eres capaz de realmente dedicarte a cada cosa por separado, pues es que se te pasen detalles y de pronto no seas consciente de lo que está ocurriendo con cada una de esas cosas. Y si no eres capaz de reaccionar a tiempo y tomar decisiones a tiempo, va a ser muy complicado que realmente puedas llevar al éxito esos proyectos. Por lo que las personas exitosas realmente deciden trabajar en menos cosas de las que podrían, incluso si fueran un poquito más productivos. Porque eso les permite tener más claridad, más tranquilidad, más facilidad para llevar a cabo las cosas. Y si quieren lograr mucho, mucho, mucho en la vida, normalmente forman equipos de personas que se enfoquen en eso y ellos simplemente subcontratan y listo. El error número 7 es dejar que el miedo te impida progresar. Y no me malinterpretes, todos los seres humanos tenemos miedos. Sentimos temor al éxito, al fracaso, a decepcionar a los demás, a que algo no funcione, a que las cosas no salgan perfectas. Pero una cosa es sentir ese miedo, otra cosa es dejarse llevar por él. Muy diferente es que yo le tema al fracaso, a que yo deje de intentar algo por temor al fracaso. Y las personas exitosas no cometen el error de dejarse llevar por el miedo, o de tomar decisiones basadas en el miedo, que prácticamente el miedo decida por ellos. Sino que aún a pesar del miedo, cuando lo tienen, toman la decisión, hacen lo que quieren, prueban lo que quieren probar, se arriesgan un poco. Y este arriesgarse es un riesgo calculado, no es como que se arriesguen a perder todos los ahorros de su vida, o a simplemente destruir su reputación, o cualquier cosa por el estilo, no. Sino que son riesgos de pronto que muchas personas no se atreven a tomar, simplemente por el que dirán, o por cosas que son más irrelevantes, o por incluso no sentirse bien consigo mismos. Pero que la gente ya que realmente tiene la capacidad de sacar casi cualquier cosa adelante, sabe superar esto. Y no importa cuánta experiencia tengamos, en la vida, en un proyecto, en una industria, en un mercado, siempre, incluso con la confianza máxima que podamos tener, va a haber dudas, y va a haber incertidumbre. Y no podemos quedarnos pensando, o esperando, a que las condiciones perfectas se den, y a que no tengamos ese temor de intentar algo nuevo, para poder decidirnos. Por supuesto, todos somos seres humanos, y todos cometemos errores. Incluso las personas exitosas, incluso las personas adineradas, y aquellas especialmente, que construyeron su fortuna y su riqueza desde cero, a través del trabajo honesto, a través de proveer valor a otras personas y a otras empresas. Como todos somos seres humanos, pues sencillamente no hay manera en que tengamos perfección en todo momento. Pero sí, identificar ciertos elementos que podríamos mejorar, ciertos errores que podríamos evitar, aprender de los errores de otras personas, es muy valioso para construir nuestro camino, justamente hacia la libertad financiera y hacia la felicidad financiera. Y si esto es algo que te interesa, pues realmente te cuento que mi entrenamiento Dinero y Abundancia tiene precisamente ese enfoque. Cómo tú puedes crear tu camino hacia una vida de abundancia, en la que el dinero sea una fuente de cosas positivas para ti, de bienestar, de tranquilidad, no una fuente de estrés o preocupación. Y que tú tengas el control sobre tus finanzas, aprendiendo por ejemplo, los patrones inconscientes mentales, aquellas cosas que desde niño la sociedad nos implantó y nos impide ver y aprovechar oportunidades. Así como las cosas que tú puedes hacer para ganar dinero, cuáles son tus habilidades y capacidades monetizables, aquellas que se conectan con mercados en los que hay demanda y que tú puedes aprovechar ahora, especialmente en tiempos de crisis, para precisamente salir adelante y no solo sobrevivir, sino triunfar en estos momentos mediante el ser inteligente con cómo manejas estos dineros. Y por supuesto los ingresos pasivos, que son ingresos que tú puedes recibir incluso mientras no estás trabajando. No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero si tú entiendes esos modelos de negocio, cómo funcionan, cuáles son sus componentes y cómo implementarlos por internet, o en un negocio presencial o lo que sea, vas a estar mucho más adelante que la vasta mayoría de las personas. Todo esto y más lo cubre el entrenamiento Dinero y Abundancia en detalle, así que me encantaría contar contigo como tal. Te voy a dejar un enlace en la descripción para que le eches un vistazo ahora mismo y te agradezco mucho por haber visto este video. Nos vemos en la próxima, un fuerte abrazo. ¡Gracias por ver el video!